¿Cómo navega una persona con ceguera? En los móviles tenemos TALBAC, tenemos VoiceOver, en los ordenadores igual podemos tener NVDA. Al final son lectores de pantalla que lo que hacen es leer e interpretar el código y te van avisando de lo que hay. Una de las cosas con las que trabajamos habitualmente son estos productos de apoyo. Una línea braille con el lector de pantalla o una línea braille independiente que lo que hace es leer el código, interpretar. Es decir, aquí hay un menú de tantos ítems, entonces el usuario va a saber qué es lo que está pasando ahí. Esto es una captura de pantalla de la estructura de encabezados al final de los H que hay en la página de este periódico. ¿Por qué es tan interesante trabajar una estructura clara? Porque evitamos el NVDA, por ejemplo, puede navegar entre encabezados. Entonces, le ayudas al usuario final a que salte entre ellos y no tenga que escuchar cada vez encabezado o en la cabecera todos los elementos del menú. Entonces, va directamente al contenido de cada encabezado. ¿Qué va haciendo? Los encabezados, además de que es muy importante para los chicos de SEO, nos sirve para saber interpretar qué es el contenido que hay en el portal. Al final, en el H1 solo puede haber un H1 único en cada página que nos dice la temática principal de esa página, de esa URL. Luego, vamos navegando en la estructura. Al final, es un esquema de información en el que va saltando de uno tras otro para entender de qué trata. ¿Cuál es la temática? Solo puede haber un H1 y el orden siguiente tiene que ser correlativo. No podemos pasar del H1 a un H3, un H5. Tiene que ser un orden lógico y estructurado para ayudar a los usuarios a entender. Si tenemos noticias de Andalucía, el siguiente encabezado será noticias de la región X y debajo la del pueblo. Al final, es como un mapa que vas profundizando un poquito cada vez más. Esto es algo que parece un poco complejo la primera vez porque los de diseño pasan encabezados que luego, a nivel de desarrollo, es como ya, pero es que el de diseño me ha puesto que es un encabezado de nivel 1. Ya, pero es que el encabezado de nivel 1 no tiene por qué ser un H1 a nivel de código. Entonces, la estructura de código no tiene por qué ser la misma. Es, sobre todo, ayudar a las personas que navegan con lector de pantalla que tienen que navegar entre los contenidos y se los pueden saltar y así directamente van a la noticia que les interesa. Hora de desayunar. ¿Cómo hace un café una persona con discapacidad motriz o una persona con sordera? ¿Y un niño que le apetece hacerle un café a su padre? ¿Tiene esa facilidad para hacerlo? ¿Y una persona con dificultad cognitiva? Bueno, vamos a ver diferentes productos. Esta impresora lo que nos ayuda es a generar etiquetas. Al final, puede ser una impresora, pues igual que tenemos o teníamos la DIMO con la que escribíamos las etiquetas para los frascos, pues esta impresora lo que hace es imprimir etiquetas pero en braille. O tenemos básculas parlantes para que puedan hacer, sean las personas que tienen algún tipo de dificultad visual, sean perfectamente capaces de poder hacer alguna receta. O aplicaciones que si están bien desarrolladas te aseguran esa comunicación con el aparato y que el lector de pantalla va a ir interpretando esa aplicación y te va a decir qué es lo que tienes que hacer. O bueno, o una cafetera conectada por wifi a la que le metes la cápsula. La cápsula, otro pequeño detalle, es la cápsula tiene una posición única, pero una posición única no solo es porque así es más fácil. Ese más fácil viene pensado, hay una frase que se dice en fabricación de productos, que es las piezas que tienen el pocayoke. El pocayoke es que una pieza entra solo en una posición. ¿Para qué? Para facilitar en la cadena de montaje esa optimización del tiempo. Si una pieza solo entra en una posición no va a dar un fallo al operario que la pueda meter al revés, con lo cual estás optimizando ese tiempo y rentabilizando más la fabricación. Al final en esto, o sea, extrapolado de la fabricación de ese tiempo, de esa rentabilidad económica, lo facilitamos a que un niño en una sola posición, igual que encaja un puzle, pueda encajar esa cápsula de una cafetera y pueda hacerle el café a su padre sin ninguna dificultad. Son pensamientos de accesibilidad que va un poco todo relacionado. Pues la parte de accesibilidad, la parte económica de ayudar a todo usuario o pensar en la experiencia de usuario de todas las personas. Vale, 8 menos cuarto de la mañana, la SEO. ¿Cómo se, no a nivel íntimo, como una persona con Parkinson, cómo se puede cepillar los dientes? Bueno, tenemos productos de apoyo que ayudan como teclados, pero ¿cómo se cepillan los dientes? Obviamente con un cepillo eléctrico. La primera ideación de este producto fue pensando en personas con dificultad motriz. Entonces, bueno, pues al final es un producto que ahora mismo está súper extendido, que nadie se plantea que esta primera idea hubiera surgido por un tema de accesibilidad. Al final es eso. Es un poco ver que la accesibilidad es necesaria en todos los ámbitos para todas las personas. Camino del trabajo. ¿Cómo se desplaza una persona con ceguera? Y una persona con la pupila dilatada, que te dilate la pupila, es algo muy habitual. Quiere decir, estamos hablando de sí, personas con ceguera, pero dilatar de la pupila es algo, pues bueno, es una discapacidad situacional. Al final, en un momento determinado de tu vida, vas al oculista, te dilata la pupila, sales, quieres mirar cuándo viene el autobús, ¡Ostras, que no lo veo! Que es que la letra es muy pequeña, que no lo puedo ampliar. Bueno, y una persona con el carro de la compra, ¿cómo va el camino a trabajar? Al final, el carro de la compra es de las soluciones más fáciles, pues como ya hemos comentado, serían las rampas. Pero esa persona con la pupila dilatada, ¿qué podemos hacer en nuestro producto digital? Bueno, podemos asegurar los contrastes. Obviamente, en un día en la playa, tú también quieres coger el autobús y la luminosidad que tiene el ambiente es muy elevada. Entonces, en el móvil, posiblemente, por mucho que pongas el contraste o la iluminación a tope, no vas a ver, depende cómo te dé el sol, no vas a ver nada. Entonces, ¿qué pasa? Si aseguras ese contraste de 4,5 a 1 del texto sobre el fondo, ya estás asegurando esa legibilidad, contando, obviamente siempre se puede mejorar, pero contando en situaciones extremas que el texto siempre prevalezca y se pueda ver el contenido principal. Bueno, hay productos de apoyo, pues como esta aplicación o como esta otra aplicación que para personas ciegas, esta es una aplicación que se cede desde la ONCE, que va como con PDAs y calcula un poco como los pasos, al final es igual que un Google Maps, pero por vibración, pues igual que tiene el pitidito el Google Maps cuando vas en el coche y te avisa que tienes que salir en la siguiente salida, que nunca aciertas, pues aquí te va vibrando para saber cuándo tienes que girar. De hecho, desde la ONCE, por ejemplo, cuando cambian alumnos de universidades que cambian de ciudad, les apoyan en esta transición, les ayudan a hacer como el camino para que sean las personas más independientes, les ayudan a hacer varias veces el camino, porque tienen un aprendizaje, pues como para ese aspecto, les ayudan mucho el poder hacer el camino varias veces con ellos para luego ser totalmente autónomos. ¿Cómo se pueden hacer transacciones económicas? Al final, bueno, la accesibilidad, como yo voy diciendo todo el rato, afecta a todos los sectores de los productos digitales. ¿Cómo paga una persona con ceguera una tasa en una página de una administración? No solo tiene que ser una persona con ceguera, puede ser una persona que tenga discapacidad visual, que no acabe de ver todos los colores, que vea que su campo visual sea reducido. Y una persona con movilidad reducida, bueno, pues este portal, por ejemplo, no es nada accesible, está utilizando bastante mal los colores. Entonces, lo que es el carrusel, tiene un autoplay, que además eso es para las personas con discapacidad cognitiva o personas que no se centran, que tienen problemas de atención, bueno, pues es algo que no es bueno. Luego, los dots del slider, de hecho desde aquí se ve bastante mal, pero se identifica solo por el color, que es algo que veremos un poco más adelante en alguna de las casuísticas. No podemos identificar las cosas solo por el color. O bueno, o el botón este de aquí abajo, es imposible que se vea el texto que tiene. Ese amarillo con el blanco no destaca. Entonces, en la situación que estábamos hablando anteriormente, es imposible. Entonces, como veis, son cosas que no solo es pasar el validador del W3C. Al final, es verdad que la accesibilidad es muy reglada, pero tiene muchas casuísticas y muchas cosas que cumplir. Esta chica es una chica que tiene sordoceguera. Entonces, en el vídeo habla que las redes sociales es lo menos accesible del mundo, que ella para hacer cualquier transacción, para ir al médico, necesita siempre su intérprete. Porque ella no es capaz de moverse en el mundo si no es con su línea braille, que además su línea braille no la sabe interpretar todo el mundo, o si tiene que comunicarse con el mundo exterior, tiene que interactuar en una administración pública o con el médico, tiene que ir siempre acompañada de alguien. Ella apoya la mano en el intérprete y con el movimiento de sus manos, lo que hace es comunicarse con él y el intérprete lo que hace es hablar con el siguiente interlocutor. Entonces, que veamos que en el mundo no hay solo nuestra casuística de que cuando diseñamos... No, pues es que la mayoría de las personas tienen entre 25 y 45 y van a comprar esto porque creemos que es así. No, al final tenemos que pensar en el diseño universal y pensar que todas las personas y en todos los casos tenemos que llegar a ese producto y que ese producto sea accesible y que todas las personas puedan acceder y tienen derecho a acceder a toda la información. Bueno, no y media, estamos trabajando. Queremos consultar un informe. Bueno, hay mucha gente, además hay mucha población masculina en este caso, hay un alto porcentaje que son daltónicos. Vale, muy bien, daltonismo. Bien, es una discapacidad, está tipificada como discapacidad, pero en el día a día no es algo muy llamativo. Pero ¿y si te llega este informe? O sea, es imposible entender... Y esto, o sea, quiero decir, esto es del Instituto Nacional de Estadística sacado de hace dos semanas. O sea, que no es que estemos hablando de bueno, es que esto parece viejuno. Sí, parece viejuno porque no han trabajado a nivel de diseño. Pero, bueno, son colores. Hay gente que tiene algún tipo de acromatopsia que son, no percepción de los colores, ya no solo daltonismo, sino que ven en escala de grises. Imaginaros esto en escala de grises. Es que es imposible saber qué es. La leyenda de abajo está por color. O sea, cada columna está en un color. Es que es imposible saber qué es lo que es. Bueno, pero de estos casos nos encontramos muchos y todos los días. Y estamos hablando de, pues eso, de una administración pública que debería estar cumpliendo con los niveles básicos de accesibilidad. Bueno, pues ahora estamos... Ahora ya nos vamos un poco, cambiamos un poco de sector. Los sectores de e-commerce. Comprar ropa. Vale, bien. Una discapacidad hasta cierto punto. Parkinson o temblores. Y una persona que usa licornio, sí, eso ya sí que es una persona con discapacidad. Hay una discapacidad motriz, bueno, pues que si no pueden mover las extremidades, utilizan un licornio. Eso es como un lápiz en la cabeza, ¿vale? Con el que manejan y con el que ellos teclean todas las teclas del teclado. O un ratón de boca, que hay un porcentaje que desde el grupo 11, bueno, pues trabajan con estas personas. Bueno, personas con dificultad motriz. Esos selectores de color son pequeños, pequeños. O sea, son de 15 por 15. Es muy complicado que una persona que tiene temblores, de hecho hay varios plugins o varias extensiones de Chrome para probar un poco y sensibilizar en este tipo de cosas, es imposible darle, cambiar de color de la camisa. Y no estamos diciendo un portal extraño, o sea, estamos hablando de un e-commerce que el selector de color es imposible de cambiar. ¿Por qué? Porque no cumple ese estándar de accesibilidad. No está pensando en el usuario. Zara, bueno, pues otro e-commerce grande. Zara está utilizando carruseles. Carruseles que en esta pantalla de la derecha las flechas se han perdido. Entonces, vale, en la versión móvil aparecían las flechas y aquí no aparecen. Bueno, pues entonces, ¿la persona del licornio cómo pasa de pantalla? Está todo el rato así. Se descoyunta el cuello. No podemos pensar, de hecho hay un criterio que habla de que hay que cumplir, que te dice, partiendo de la resolución de 1024 tienes que poder hacer zoom 200 y zoom 400, pero no perder nada de contenido y además que no se produzca ese scroll horizontal. ¿Por qué? Pensando en este tipo de personas o personas que tienen discapacidad motriz. Es imposible, o sea, vamos a favorecer la compra, vamos a no espantarlos de nuestro portal. Si los espantamos es que ya no van a volver y ya no solo en administración pública que necesiten hacer alguna gestión, es que no van a querer comprar. Reservar un viaje, pues es otra acción habitual que podemos hacer perfectamente en nuestro día a día. Volvemos a la persona daltónica o con personas que no perciben bien el color. Y una persona que está haciendo, pues eso, multitarea, que al final estamos todos y cada vez que le trabajamos más, estamos a 28 cosas o estás mirando el viaje mientras estás preparando la cena, diciéndole a tu marido que haga no sé qué y ha timbrado la lavadora. Bueno, pues aquí, en este portal tenemos varias cosas. Personas con discapacidad cognitiva o este multitarea, en cuanto escribes a dónde vas, pones una letra o alguien ha tocado el teclado, la etiqueta desaparece. Entonces, ya no sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Hay personas que tardan entre 10 y 15 segundos de teclear una tecla a otra, pero es que además, cognitivamente, tienen un problema. No saben qué es lo que están haciendo. Si no tienen siempre de referencia esa etiqueta visible, no saben qué es lo que van a tener que rellenar. Entonces, han pulsado una tecla, tienen que volver a quitarla para que les aparezca qué era lo que había. Entonces, claro, ahí lo que estamos haciendo es generar una frustración y una experiencia de usuario obviamente muy negativa. Pero pasa lo mismo en el a dónde vas, en la fecha o en la selección. Y luego, como bien decía antes, la selección por color. Personas. Se habla que, bueno, luego el dato, luego lo comento, pero cada vez va a haber más personas mayores de 65 años. Cuando vas cumpliendo años, la percepción del color también cambia. Y de hecho, los mayores de 65 años tienen problemas con los colores azules porque, pues por una causa física de los ojos, las células que perciben los azules y los verdes se van degenerando. Con lo cual, los azules no los van a percibir. Pero me da igual que fuera azul, que rojo. Ese color no se puede percibir. Otra de las soluciones, una de las soluciones sería, bueno, pues oponer esa tipografía negrita, subrayarle, añadir algo, añadir una pista adicional al color. ¿Vale? Bueno, aquí, como en todos los portales, habrá cosas bien y cosas mal. Yo voy tirando un poco a las cosas mal para, pues eso, un poco para concienciar. ¿Vale? Es verdad que aquí las etiquetas desaparecen, pero a nivel de código sí que está bien trabajado. Con lo cual, bueno, pues un mini punto para Renfe. Pedir cita en el médico. Los formularios tienen tajo, pero no tajo. Es verdad que son complejos, es algo complejo que a nivel de código todos sabemos que puede llevar más jugo y, bueno, hay que trabajarlos bien. Pero además, en un entorno, un formulario, en un entorno con mucha iluminación, ahora veremos. Aquí, por ejemplo, bueno, aquí hay cosas que están mal, pero también hay cosas que están bien. Aquí, lo que comentaba antes de los formularios, si hay una etiqueta visible, siempre presente que ayuda a que el usuario pueda saber qué es lo que tiene que rellenar. Es verdad que el color verde es corporativo y no hay manera de salir de ahí. Eso ya, contra decisiones de clientes, hay veces que no podemos competir. Otra cosa es que tengamos los argumentos para decirle y poderle explicar. Pero bueno, siguiente formulario. Bueno, desde aquí se ve mal, pero espero que desde ahí se vea peor. Esos grises no cumplen, no cumplen ese criterio de que sean los textos legibles. Esos grises en una situación de luminosidad extrema, la persona que vaya a rellenar esto va a leer titular, país de nacimiento, muy bien, pero no sé qué es un select, no sé qué es un elemento interactivo y ya está, y va a ver debajo país de residencia. No va a rellenar nada, es que no va a saber qué es lo que hay, no va a saber, no va a percibir nada. Entonces, se lo saltará, le dará error, el error encima no es descriptivo, con lo cual, no sabe qué es lo que está pasando, se frustra, se va y sale de ahí y no vuelve. Tenemos otros portales que sí que ofrecen esta, una versión en otro color. ¿Es una práctica que hace unos años se hacía? Si es correcta, bueno, es correcta cuando los dos portales son completamente accesibles o cuando uno no es accesible pero estás ofreciendo la versión accesible totalmente, cumpliendo a reja tabla todos los criterios. Si no, es mejor trabajar en una sola versión que ofrecer esto. Al final, en los móviles, pensando en móviles, sí que puedes configurar el modo oscuro. Bueno, llega la hora de la comida. ¿Cómo pides la comida? Si tienes una mala conexión y una persona que tiene un bebé en brazos y una persona que no ve de cerca y amplía. Vale, esto es una mala conexión. Una mala conexión te vas al pueblo, depende de donde te toque, en el pueblo de mi marido no hay mucha cobertura. La mitad de las veces no cargan las imágenes, no sabes lo que estás viendo. Entonces, si están bien etiquetadas, si tienen un alt, ese alt va a aparecer ahí cuando no cargan las imágenes y vamos a saber qué es lo que estamos viendo o por lo menos vamos a saber de qué va la imagen. O si no tiene un alt porque era una imagen decorativa, bueno, pues no estará, pero sabemos que ahí no estamos perdiendo información. Vale, productos de apoyo para personas con este tipo de discapacidad o estas situaciones. Al final, podemos utilizar productos de apoyo como un magnificador de pantalla o el zoom, que las aplicaciones permitan hacer zoom, que en el ordenador podamos hacer zoom y no se pierda contenido. Que un botón, si tiene un texto de compra aquí, crezca el texto pero no se quede cortado. Crezca y todo sea consecuencia. Vale, esto es forzando con zoom 200. Estupendo. En la versión de escritorio veo el teléfono, bueno, está allá arriba. Vemos el teléfono. ¿Qué hacemos? Hacemos zoom 200. El banner, eso no es que haya hecho scroll, eso es que he hecho la autoridad de pantalla cuando he hecho zoom 200. El teléfono que estaba en el banner de arriba se ha perdido, con lo cual, a no ser que entre en contacto y llegue dentro, no sé dónde llamar. Con lo cual, mal, ya la estamos liando porque una información básica se pierde. Entonces, no es accesible. La página de McDonald's. Una persona que está haciendo multitarea o que está con el bebé en brazos no puede estar con el ratón ni el teclado, va a navegar con el teclado y, claro, tú navegas con el teclado pero quieres saber dónde está. Le das al tabulador, le sigues dando, le sigues dando y es como, pero ¿y esto se mueve? ¿Esto debe estar haciendo algo? Ahí, Maccafé, está con un gris muy clarito, muy clarito, muy clarito, prácticamente impercibible que no se ve que está ahí. Entonces, no sé dónde está, no puedo navegar. Y son situaciones que no son discapacidades, no son discapacidades permanentes, al final, son situaciones que se pueden dar en el día a día, pues una persona con un bebé, una persona con un brazo escayolado va a intentar navegar e intentar encontrar esa solución o esa información con, pues eso, buscando, navegando con el teclado. Avisar de un retraso, al final, esto es mandar un WhatsApp, vale, mandar un WhatsApp. WhatsApp está trabajando o llevaba tiempo trabajando en una versión beta que lo que hace es, con los audios, los transcribe a texto, vale, muchas veces nos han mandado audios, estamos en el trabajo en una reunión y es como, hostia, pues ahora no sé qué me está diciendo pero no lo puedo escuchar, estoy aquí en medio y en la oficina no te vas a poner a leer o a escuchar los tres minutos que te ha mandado tu amigo contándote, vete a saber qué, o a ver qué te cuenta que tampoco la puedes liar, o al revés, tú mandas un audio pero sabes que a la otra persona le llega directamente el texto, es una cosa que está trabajando, pues eso, que está trabajando WhatsApp, al final es un poco como para todas, para todas las personas, o sea, es para un sector específico pero le viene bien a todas las personas. Reservar entradas, ya por la tarde has acabado de trabajar y vas a reservar entradas para un evento. Bueno, la página de Eventbrite para personas con discapacidad cognitiva es horrorosa porque de repente no tiene etiqueta y desaparece todo el contenido de la página y luego, otra cosa muy habitual es cuando tú vas a seleccionar directamente las butacas donde te quieres sentar es esta selección, maravillosa selección por color. Vale, eres daltónico o estás con el móvil con el contraste súper bajo y la iluminación súper baja, es imposible distinguir, es en naranja del fucsia. Entonces, ¿cómo lo eliges? ¿Cómo sabes cuál es la zona C de la zona D? No, al final lo que haces, o sea, lo que se puede hacer es diferentes tipos de sombreados, es una situación pues eso, que se puede dar perfectamente en el día a día pero es una solución que no es accesible. Y ya llegamos hacia el final de la noche, hora de la colada ¿y cómo selecciona una persona con ceguera el color para hacer? Bueno, igual aquí todos no ponéis la ropa blanca por un lado, la de color por el otro, pero hay gente que sí que lo hace. ¿Cómo seleccionan los colores de la ropa para que no se le mezcle todo? No vale el todos a una, pues hay aplicaciones que te leen el color y lo puedes juntar. Hace unos años se desarrolló en BSH, era como un lápiz que te leía que te leía el color del producto, pues sí, te leía de cualquiera y lo que hacía es bueno, pues ya elegías la ropa que metías y bueno, pues seguimos con una persona con ceguera o una persona que está sacando los platos a la mesa del salón para cenar tranquilamente. Bueno, pues resulta que ¿cómo elige música? Pues con voz, no diréis, pues sí, claro, dices, ok, Google, pon tal música, perfecto, Spotify, no acaba de funcionar bien con productos de apoyo o con la búsqueda por voz, entonces, mal, quiero decir, puede ser algo totalmente habitual el salir al salón con las manos cargadas e intentar comunicarte con tus productos maravillosos productos y no se acaban de comunicar. Bueno, al final, como vemos, la tecnología siempre va avanzando y estas mejoras que se producen en el campo, pues eso, en el campo digital o en el resto de campos al final interconexionan y lo que hacen es ayudar a que los productos sean más accesibles y sean accesibles para todas las personas. Por ejemplo, con la pantalla tráctil de iPhone se está creando un teléfono que directamente lo que hace es, bueno, pues es un concepto de teléfono braille o esta especie o esta especie de tablet que lo que te hace es un mapas braille pues eso, que al tocar más o menos el usuario sabe dónde está y entiende las calles, la dirección de las calles. O este, bueno, esto es un poco raro porque esto era como para escuchar los colores, no te dice el color, pero, porque claro, las personas ciegas no asocian el naranja a nada, depende de cuando se hayan quedado ciegos, nunca han llegado a ver el naranja, entonces es como que escuchan el color, esto va un poco más allá. Y luego esto es un reloj con braille, obviamente, el reloj normal no van a saber qué hora es, pero, está el de la solución sonora, pero este, por ejemplo, es un reloj con braille. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que de los avances y de todas las mejoras de accesibilidad nos beneficiamos todos. Al final, de las operaciones por voz, vamos en el coche y decimos, ok, Google o Yesiri llamar a tal persona y evitamos tener que mirar la pantalla del móvil y buscarlo. Entonces, ese no mirar o esa discapacidad temporal de tener que centrarnos en un punto fijo y no tener que mirar o evitar esa distracción, nos estamos apoyando en un producto o en una ventaja de accesibilidad. Al final, el mundo está lleno de muchas personas y todas las personas somos diferentes, cada uno tenemos nuestra forma de percibir totalmente diferente. Se habla, según la OMS, que hay entre un 15 y un 16% de población con discapacidad total. Aquí estamos hablando un poco de todas las discapacidades o de todas las situaciones. Un 15% de la población es una pasada, o sea, son más de más de 1.000 millones de personas y contando que, por ejemplo, Nueva Delhi es menos del 3% de 1.000 millones. O sea, es que es una barbaridad de personas. Tenemos que pensar que un 15% de la población que tiene discapacidad total es que nuestros productos digitales pueden llegar prácticamente a un 15% más de población. Al final, es un argumento de accesibilidad. Llegamos a más gente si somos accesibles. En España hay 3 millones de personas con más del 33% de discapacidad. 3 millones de personas, 3 millones de personas que las estamos discriminando porque nuestros productos no son accesibles. O poco, poco a poco vamos, estamos en el camino, pero tenemos que ponernos un poco más las pilas y empatizar más con todas las personas y todas las situaciones. Estamos hablando que es el 7% de la población. Hablamos que el INE, los que hacen las gráficas estas feochas, dice que en 2030 más del 30% de la población será mayor de 65 años. Más del 30% de la población. Vamos, además, 2030, bueno, faltan 7 años. Habrá mucha gente medio formada ya tecnológicamente. Nuestros padres utilizan el móvil a sus maneras, pero lo utilizan. Con lo cual, poco a poco vamos a llegar a tener mayores formados tecnológicamente pero que no van a poder acceder a la información porque sus ojos no se lo van a permitir pero es que no van a poder hacer zoom porque la tipografía, si la ponemos en píxeles, no va a crecer al igual que los contenedores, se va a quedar cortado o los colores, tenemos que asegurar que contrastan bien. Al final, en el mundo hay un montón de personas y cada uno tenemos la manera de percibir totalmente diferente. Pero, ¿qué quiero decir? Vale, estamos hablando de discapacidades totales, pero que es que hay muchas discapacidades como hemos visto que son temporales o situacionales. La pérdida de visión, sí, en cuanto hablas de pérdida de visión es ceguera, sí, es ceguera, si hablamos de discapacidad permanente, pero la pupila dilatada o lo que he comentado de no mirar a la pantalla del móvil y poderte comunicar, esa ventaja de poderte comunicar por voz porque no tienes que distraerte o la baja visión, bueno, pues resulta que tienes conjuntivitis y es que ves súper mal y no puedes abrir prácticamente los ojos y vas todo el día así viendo como a gatas, pero trabajar, tienes que trabajar. Si tienes que pagar, por mucho que tengas conjuntivitis, la transferencia del banco la vas a tener que hacer, con lo cual, la información en la letra pequeña, pues si no ves, tienes que tener esa capacidad para poder ampliarla y poder acceder a esos contenidos. Con la baja movilidad, sí, sí, hablamos de parálisis, temblores, artrosis, Parkinson, pero bueno, tienes una tendinitis, tienes un brazo escayulado, te has roto, bueno, vale, es una situación temporal o tienes el móvil en una mano pero es que con la otra quieres, espera, que estoy sujetando no sé qué pero quiero ver o quiero poner la música para mientras estoy haciendo otra cosa, son limitaciones que van pasando en un momento determinado pero que nos afectan a la hora de comunicarnos con nuestros productos digitales, igual que la sordera, pues al final una discapacidad temporal puede ser una otitis, no entender el idioma en el que está en un portal, si no entendemos el idioma y el menú no está en la parte superior izquierda o nos lo ponen en la parte de abajo, encima, bueno, pues no podemos acabar de interactuar o los elementos están en cada pantalla, están en un sitio diferente, con lo cual no vamos a acabar de entender ese portal. Las discapacidades, no todas se ven externamente, otras, pues eso, no se ven a simple vista, pues, vale, igual la congenitivitis no es el mejor ejemplo pero ahora mismo, bueno, pues eso, hay discapacidades que no se ven a simple vista. Pensad que la accesibilidad es esencial para muchas personas, sí, las personas que tienen discapacidad total pero al final es muy beneficiosa y totalmente beneficiosa para todos, de todas estas mejoras nos viene bien para todas las personas. Pero, vale, ¿qué es la accesibilidad? porque hay un término que trabaja muchas veces con accesibilidad y otras muchas se confunde. La usabilidad, la usabilidad es el grado de facilidad para poder interactuar con las cosas, la accesibilidad intenta vencer esas discapacidades y que no se produzca una limitación. Un ejemplo claro es uno que da Don Norman con esta cafetera. Esta cafetera es accesible, sí, tú puedes levantar la tapa, puedes verter líquido en la parte interior pero no es usable. ¿Por qué? Porque si tú tienes el asa encima el pitorrillo pues cuando echas o raro o se te cae encima o ahí pasa algo. O igual que el exprimidor de Norman Foster, o sea, de Philip Stark, tú exprimes, sí, está muy calculado pero muchas veces no cae dentro el líquido es muy bonito, es accesible pero es poco usable. Son dos disciplinas que trabajan muchas veces juntas, bueno, por lo menos nosotros siempre las trabajamos juntas. Accesibilidad y usabilidad ¿para qué? Para garantizar que la experiencia de usuario sea la mayor, la más satisfactoria. Tenemos que pensar que si realmente diseñamos productos accesibles pero desde la fase de research ¿tenemos en cuenta a todas las personas? ¿O estamos sesgando cuando hacemos investigaciones de mercado ciertos sectores que no nos interesan o económicamente no los vemos viables? ¿O en la fase de diseño contemplamos todas las casuísticas? ¿O en la fase de desarrollo estamos teniendo realmente en cuenta todas las resoluciones o todas las capacidades que nos puede dar el producto? El informe del WebAIM es una institución a nivel internacional que todos los años saca el informe del millón de webs ¿vale? Habla, o sea en el informe del año pasado habla que el 96,3% de los portales analizados tiene errores ¡Buah! Es un número muy alto al final casi el 97% de los portales que tenga errores te deja que solo un 4% no llega al 4% de los portales es que son totalmente accesibles es una pena o sea es una pena que es verdad que hay sectores como administración pública y la educación que están mejor posicionados sí claro porque la ley les tasca pero no por otra cosa al final la accesibilidad es algo que está ahí que da mal pero solo da mal cuando por la ley es obligatorio si no nosotros estamos ahí en un rinconcito y bueno ahí estáis dando mal ¿vale? Pero es que hablamos que los errores los errores son muy básicos no son obviamente va a haber errores de código que serán complejos de corregir pero tenemos que interiorizar esta parte de accesibilidad desde el principio pues la parte de color la parte de textos alternativos de las imágenes que es algo tan básico que es que además muchas veces no se hace los enlaces vacíos que haya P's por ahí sueltas que haya textos dentro de Dips o sea cosas que son como muy muy básicas o las etiquetas de los formularios va pongo aquí esto pongo el nombre en el placeholder pues esto ya está pues ya está ya saben ahí lo que tiene que hacer o botones vacíos o bueno pues obviamente inexistencia de definición de lenguaje ese etiquetado semántico que eso ya es es verdad es algo más complejo se dice en este informe que el 67% de los problemas surgen en la fase de diseño ¿qué pasa que si se resuelven ahí? al final económicamente no repercuten al final del proyecto ¿no es lo mismo que un color esté mal elegido o que hayamos pensado en vale o que hayamos pensado en un bueno pues en un en un selector que no que no produzca un cambio de contexto entonces si tenemos que llevar una solución a ese momento es mucho más sencillo que que en la fase de desarrollo detectemos ese error económicamente o sea no es lo mismo el detectarlo y bueno pues si cambian una fase de diseño que te puede costar bueno pues cambias el select le das una vuelta a ver como lo diseñas una hora pero es que igual para desarrollo no es una hora es que igual son cinco igual son dos jornadas entonces entrar entrar en la parte de accesibilidad desde el principio del proyecto lo que asegura es que o sea es es ahorrar al final es un poco llegar a más personas pero también ahorrar económicamente vale para conseguir estas soluciones accesibles ¿qué necesitamos? bueno pues la sesión de hoy para conocer a las personas al final yo creo que si os he movido un poco la conciencia para pensar un poco en todas las personas y en todas las casuísticas pues es eso en pensar que no solo en pensar uno mismo cuando está desarrollando de bueno pues yo lo estoy haciendo así y bueno pues yo lo veo bien pues en mi ordenador se ve bien pues no pues es que hay que probar pues eso al final es probar probar y igual en otro navegador no se ve de manera correcta o en otra resolución no se ve de manera correcta y conocer las cualidades pero las limitaciones también de las personas y conocer la tecnología cómo navegan las personas cómo trabajamos todos los usuarios aspectos a tener en cuenta bueno pues como ya he ido avanzando durante toda la presentación tenemos que diseñar con una navegación clara con una estructura de encabezados de etiquetas descriptivas que los botones realmente pues en una pantalla no lo llamemos compra y en la otra venta o que el formulario no te ponga en una pantalla e-mail y en la pantalla siguiente te ponga dirección de correo electrónico es un poco esa coherencia que es verdad que no se da mucho el caso porque cuando trabajamos con los equipos de UX UI son cosas que ya están asegurando ellos pero bueno sobre todo es la parte de la estructura de los encabezados como hemos visto en el ejemplo del New York Times que tiene una estructura muy clara de encabezados un H1 seguido de varios H2 pero el H3 está dependiendo del H2 que tenemos etiquetas descriptivas para los formularios que los tenemos agrupados que la etiqueta siempre es visible de cada input que tengamos que rellenar obviamente la estructura semántica pues todo lo que es la parte de UI área bien trabajada que obviamente esa es la parte más compleja pero bueno para eso estamos nosotros para ayudar en todo lo que sea necesario pues contenido audiovisual pues que si es un audio o si es un vídeo tenga esa transcripción tenga esos subtítulos tenga bueno pues una audiodescripción las imágenes con texto alternativo para que todas las personas puedan acceder a ese contenido independientemente de cuál sea su manera de acceder pero ¿qué es lo primordial que tenemos que hacer? testear testear probar vale pero tenemos que incorporar a nuestros proyectos pruebas de accesibilidad automáticas manuales automáticas desde el o sea sé y a ciencia cierta sé que muchas veces decimos sí he pasado lo del validador este de Siteimprove ah no pues sí yo he pasado a Wave va pero sale un 86% va pero eso está súper bien desde el W3C dicen que bueno y es que es así que solo entre el 20 y el 25% de los criterios de accesibilidad se pueden validar automáticamente ¿por qué? pues porque al final tiene que ser una mano experta o pues al final tiene que ser una persona o sea ya no tiene que ser una persona la que valide según qué criterios por ejemplo que el texto alternativo de una imagen sea correcto bueno obviamente no lo puede validar una pues eso un Wave o un Siteimprove imaginaros una imagen de dos políticos político A político B que tenga un texto alternativo que diga pues estos dos políticos en la cumbre de no sé qué vale ese texto será correcto siempre y cuando esté en un portal de noticias pero el texto alternativo de esa imagen tendrá que ser diferente cuando esté en un portal de moda porque dirán el político A va vestido de no sé qué y el político B va vestido de otro diseñador porque a las personas que están leyendo ese blog de moda no les interesa que haya estado en la cumbre vete a saber cuál les interesa el diseño les interesa la moda o que va de tal color entonces el texto alternativo es algo por ejemplo tan sencillo que no puede que no puede validar una prueba automática por eso las pruebas manuales y luego sobre todo hay que probar con usuarios con discapacidad realizar esas pruebas de usabilidad y sobre todo incorporar esos comentarios a los procesos de trabajo y a los flujos de trabajo y en general antes de validar cualquier desarrollo voy a decir ya está hecho desconectar el ratón probar probar es consigo entrar en todos los menús o en todos los ítems del menú sí pero se me queda en un bucle en este último vale pues eso es un problema al final tenemos que asegurar que por teclado obviamente no os digo con un lector de pantalla porque es algo como mucho más complejo y si no tenéis práctica pues es verdad que le cuesta cuesta cogerle el tino pero el desconectar el ratón o sea y probar solo con el teclado es una comprobación súper fácil que podéis hacer y es un nivel de accesibilidad pues muy básico vale como conclusión de esta charla para mí los tips básicos de accesibilidad es diseñar teniendo en cuenta a todas las personas y sobre todo desarrollar testeando y como conclusión para mí lo mejor es que la mejor accesibilidad es aquella que no se ve que no tienes que decir tengo aquí un botón para convertir mi portal en accesible no porque bueno como dice un compañero de accesibilidad al final tener estas capas de accesibilidad es crear crear retos porque las personas con discapacidad que navegan con su lector de pantalla llegan al portal con su lector de pantalla en ese portal tienen que desconectarse tienen que desconectar su lector de pantalla porque interfiere con estas capas de accesibilidad y luego se sienten pues sin nada para salir como si dijéramos otra vez al mundo exterior entonces muchas veces tienen que reiniciar los equipos o salir del navegador para intentar volver a conectarse a conectarse bueno muchas gracias por haber escuchado la chapa y bueno si tenéis alguna pregunta hola sí sí de la agencia que tiene que informar al cliente o el cliente que tiene que decir que es importante tiene que ser accesible para todos sea pues tan importante que sea para la respuesta vale para mí es más fácil de contestar primero la segunda entonces para mí es algo que deberíamos ofrecer desde las áreas de diseño y desarrollo es que para mi filosofía de vida y mi concepto social de la accesibilidad es que deberíamos ofrecer desde todos los portales deberían ser accesibles no porque la ley diga que ahora solo la administración pública o determinados sectores tienen que ser accesibles pero eso es mi compromiso social quiero decir yo intento meter aquí tengo compañeros míos que saben que soy una chapas y que intento meter la parte de accesibilidad en todos los sitios pero porque a mí este tipo de charlas a las que he ido de concienciación social a mí me ha movido o sea me ha movido mucho la cabeza desde hace muchos años es verdad que por suerte no tengo ningún no tengo ningún caso cercano de discapacidad pero pero a mí moralmente me mueve el que todas las personas puedan acceder a todos los contenidos entonces para mí es algo que se debería ofrecer desde bueno desde cada uno de nuestros roles bien sea diseño bien sea desarrollo que es verdad que bueno que en la situación actual es algo que bueno le pides al cliente le dices bueno pero quieres ser accesible ah no no quiero gastar más no no ya no lo no no eso no lo siento para este pliego no tenéis partida de accesibilidad no hay horitas bueno pero la cosa es que yo creo que a futuro o nuestra función un poco es crear esta cultura de accesibilidad a futuro y que no sea por las multas que es verdad que en unos años pues pueden ascender a 6 millones de euros entonces bueno que no sea eso lo que nos mueva a ser accesibles sino pensar en las personas en los compañeros o en las personas que tenemos alrededor en que nosotros bueno pues 30 40 20 años seremos personas adultas que bueno llevamos toda la vida con un ordenador pero si seguimos esta esta vía de desarrollo de no ser accesibles ostras pues es que pensar en nuestro yo del mañana es que no vamos a poder hacer zoom en una pantalla porque se va a quedar el texto cortado dentro del botón entonces o si por casualidad tenemos temblores no vamos a poder elegir a mí me fastidian sin poder elegir los colores yo que soy de compra fácil de Zara y Mango entonces no sé al final es un poco un poco todo y respecto a lo otro de diseño diseño accesible y diseño inclusivo para mí es algo un poco social es un poco social es lo mismo pero para mí es trabajamos de la misma manera no es el coger no es que ahora estamos trabajando para este sector de discapacitados que sería un poco más la parte de inclusividad sino para mí yo tengo en mi cabeza trabajar el diseño universal es un poco más como nuestra pues nuestra filosofía de empresa y de trabajar un poco en el departamento con el diseño universal más que la parte de diseño inclusivo que es verdad que hay clientes que te especifican eso pero bueno hemos aprendido a reconducir según qué cosas e intentar que sea diseño universal que para nosotros es mejor gracias hola al final en ese tipo de soluciones es verdad que cuando tú haces tú muchas veces salta la resolución responsive es la solución pero hay que pensar que la solución responsive lo que hace hay veces que lo que hace es eliminar contenido entonces este criterio te dice que no puedes eliminar contenido ni funcionalidad quiero decir un error que nos pasó el año pasado con un portal fue que de repente en la resolución responsive se había encargado un selector de idioma porque no les interesaba o porque lo querían poner pues en principio dijeron en móvil el porcentaje de personas que nos entra pues no es mucho con lo cual nos lo calzamos y no pasa nada no, sí que pasa porque hay personas que están navegando desde escritorio pero al hacer zoom salta esa resolución entonces bueno la solución en este caso de un menú muy extenso al final es el menú hamburguesa el meterlo todo ahí no, espera la letra sí sí claro pero se reconvierte pero en el caso que dices claro tú estás contando con un esclero horizontal ¿verdad? sería correcto lo que pasa que ahí entra ya en juego la usabilidad quiero decir no te interesaría pensando en el usuario igual no nos interesa que haga tanto scroll para encontrar algo entonces nos interesa que igual haga por ejemplo clic en el menú para que pueda acceder ahí son donde combinamos pues eso las dos disciplinas es verdad que la accesibilidad es un poco más categórica con el esto no lo puedes hacer y no lo vas a hacer porque entonces no eres accesible y la usabilidad al final se basa más en las bueno pues no son leyes pero son un poco las directrices de Norman no pasa nada quiero decir la cosa es que el contenedor crezca y tú vas y que no se produzcan esos saltos de lío o sea que crezca en consecuencia y el texto y el contenedor crezca pero bueno si se alarga hacia abajo no hay ningún tipo de problema no romper la palabra eso es no es accesibilidad pero eso al final es lectura fácil eso estás ayudando a otro sector que son las personas con discapacidad cognitiva son pautas de lectura fácil de no puedes justificar los textos a los dos lados y obviamente no puedes cortar la palabra porque es muy complicado y muy complejo leer de hecho un lector de pantalla es verdad que tampoco lo acabaría de leer bien porque leería la primera sílaba te diría guión y continuaría entonces para eso sí que está bien forzar forzar ese salto sin un BR había que añadirlo vale pues tenemos varios varios móviles tenemos tablets tenemos varios equipos bueno tenemos dentro del área tenemos pues eso Mac Windows y lo hacemos en físico no tenemos ningún simulador virtual pues es que es verdad que dentro del área como estamos varios integrantes pues unos utilizan Android yo soy de Mac entonces las pruebas pues las vamos combinando pero sí 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 el que perdona muy raras veces Edge también poco a no ser que nos lo pida un cliente en específico porque sí que es verdad que se ha dado el caso de pues es que nuestros usuarios y es como vale pero bien pero sí la verdad que poco pero al final esos problemas sobre todo son tecnológicos de accesibilidad hay mucho es verdad que como producto digital se debería trabajar mucho más pero si ya nos piden revisa a nivel nuestro si ya nos piden pocos portales meter la accesibilidad la parte de newsletters otra cosa es que nosotros intentemos meter o sea pues eso desde productos que hagamos pero sobre todo la parte de no maquetar en tablas cosa que no es que partiendo de la base que hay un criterio que te dice no se debe maquetar con tablas y deben de estar etiquet o sea como última opción toma newsletter entonces eso es pero pero es verdad que si partes de los básicos y las newsletters no se trabaja en exceso al final son las imágenes sobre todo las imágenes con un texto alternativo correcto y los enlaces y los botones bien etiquetados a nivel de código es verdad que es algo muy básico no es donde te vas a encontrar sliders no es donde te vas a encontrar colapses ni tabs con lo cual a nivel de código semántico es que tampoco te da mucho juego por eso es verdad que es bastante sencillo no, no, no al revés no, no no es complejo no es complejo al final es bueno pues que el párrafo pues no meter el texto directamente en un div pues básicos como las imágenes que estén bien etiquetadas que los enlaces por mucho que tengan aspecto de botón sean enlaces para que el usuario que navega con lector de pantalla sepa que va a navegar a otro sitio porque un botón en una newsletter no tiene ningún sentido no va a hacer ninguna acción en esa misma pantalla entonces es algo que con tres elementos con tres elementos la tienes hecha eso es cuanto más básica en ese caso es mejor y obviamente movimientos que se produzca sin el control del usuario totalmente prohibido eso es sin el control quiero decir produces tienes un movimiento pero tienes esa alternativa de que el usuario pueda elegir darle pararla es correcto pero siempre tiene que tener esa alternativa si eso es eso es sí sí claro pero si la tabla está bien o sea bien construida siguiendo las pautas de Guayaria no debería dar problemas sí sí bueno pues muchas gracias por no haberos dormido aunque ha sido mala hora gracias aplausos gracias Gracias.